Baila para mí, corazón de mi ansia Un bolero fatal, la superestar de este show Baila para mí, mientras se desnuda Pero sus ojos no están, brillan hacia otro lugar Se vuelve a preguntar, como todas las brochas Me viene la de San Lorenzo Cuánto más faltará para el amanecer ¡Qué rincón! ¿Qué pasa? Me gusta el cantante que para la canción y dice ¡Vamos a San Lorenzo! ¡Queremos la copa! Estuve un año ensayando en ese camarín Para que me arranque con el tema así ¡Avisale! Que está con un hombre con el hielo ¡El conductor campeón! ¡Usted lo diga! Y este tema que va sonando así Hacé como si fuese tuyo el programa No, sin hacer ofenderme ¿Estás loco? No Un poquito más fuerte Para toda la hinchada de San Lorenzo Almagro Hoy estoy con los jugadores Para Ortigosa Para el Pipi Romagnoli Para Bergesio Espera, no puedo interrumpirlo Sigue, 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 sigue ¡Pipi! ¡Quiero la camiseta, Pipi! Él sigue Pira, 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 pira O sea, esta guitarra habla ¡Y dice! No, esta guitarra te está diciendo Que en el año 2004 por primera vez ¡2014! ¡2014! ¡2014! La levantó Entonces, toda la hinchada subió Y le dice Vamos a Lore Queremos la copa La hinchada está loca Ciclón Quiero verte caer Yo te voy a alentar Yo te voy a alentar Como todos los años ¡Ale! ¡No, no, te ves esto! Esa es mi ilusión Quiero verte caer ¡Ciclón! ¡Una va, una va! Vamos a Lore Queremos la copa La hinchada está loca Ciclón Quiero verte caer Muy bien Pues el respeto de todo, muchachos Gracias, Diego Muy bien Qué noche esa, qué noche Qué noche, me gustó mucho